Bueno, Orlando, felicitaciones. Creo que estos tres días, que fue una victoria rara, una derrota rara la del otro día, eso quería decir, porque tuvieron 10 chances de gol, no pudieron convertirlo, ellos llegaron dos veces y lamentablemente hubo que sufrir una derrota. Hoy se vio un equipo muy sólido en todas sus líneas y creo que entendieron el mensaje y la importancia de este partido, tus dirigidos. Sí, fue un partido rarísimo, la verdad, el del San José Interior fue rarísimo porque teníamos el dominio del partido, jugamos bien, queríamos, bueno, infinidad de situaciones, no pudimos concretar, fue un partido rarísimo que el tiempo cambió el viento, yo qué sé, situaciones que ramos goles que eran muy claros, pero bueno, te deja un aprendizaje, te deja que el fútbol hay que luchar, que hay que estar preparado y bueno, para nosotros obviamente que San José, que es un clásico como Colonia, de toda la vida, en el cual las finales se juegan y se juegan con el corazón y se juegan con la cabeza, pero lógicamente que hay que dejar todo y los jugadores lo entendieron, el mensaje. Ellos lucharon en pos del triunfo y bueno, nada, muy contentos. De los 10 hasta el final del primer tiempo y los primeros 15 del segundo fue lo mejor de Colonia creo que en todo el campeonato porque jugaron presionando constantemente y asfixiando al rival después del gol de ellos como que se entreveró el partido entre charla va, charla viene, algunas decisiones del árbitro que no fueron las mejores. Y sí, porque es una selección que tiene buenos jugadores y lógicamente que el 2 a 0 era otro resultado, nosotros tendríamos que haber convertido el tercer gol y hubiese sido otro partido, seguramente por más tranquilidad. Pero es una selección que no se rinde, que lucha y que juega bien. Yo creo que nosotros hicimos un grandísimo primer tiempo en el cual el esfuerzo fue muy grande y eso se siente, también se partió de 90 minutos. Es difícil mantener una intensidad de esa manera, el viento estuvo a favor de ellos más fuerte en el segundo tiempo y bueno, había que contrarrestar porque ellos al final, los últimos 20, 25 minutos ponían todas las pelotas en el área, entonces tenés que tener mucha concentración, tenés que estar atento a la segunda pelota y bueno, ni que hablar que pudimos haber convertido el tercer gol que también lo hubiese dado la tranquilidad, pero bueno, nada, yo creo que nos falta un poco más de afinidad, tener un poco más de fineza en ese último puntapié, pero bueno, nada, lo más importante era ganar y lo logramos. Ahora descansar, pero ¿tranquiliza mucho esta victoria? Bueno, sí, obviamente que en esta serie de tres, en el cual cuando perdés es complicado y obviamente que en esta serie con siete puntos te clasificás. Nosotros ahora, obviamente, hoy estamos obligados a ganar y va a ser lo mismo el miércoles, pero este triunfo te deja, primero, que te deja ahí, a un partido y te deja la sensación de que los partidos anteriores de nosotros quizás no merecimos el resultado y que nosotros estamos preparados para ganar. Gracias.